Vídeo Ketro del Parque La Pindonga Tiene una salamandra Fíjense el detalle de la ventana Se abre así Tiene acá para guardar Una mesita Y acá vos lo ve Igual tiene una camita ahí y dos camitas acá Está muy lindo como está hecho Ya no sé qué La ventana esta No se abre, es fija, vidrio doble Todo de madera Planchas USB Acá está la comida Que dejan Muy lindo Las camas no se pueden mover Son Así No son de otra forma que esta De una belleza La vista es increíble Está muy lindo todo La vista es increíble